Voy a cantar un corrido a un amigo de verdad De vaya hermoso es el hombre de prestigio y calidad Se llama Polo del Fierro Él es nieto de Eleazar En puros carros del año siempre lo miran pasear Con su dama por un lado nunca le puede faltar Siempre anda bien arreglado Y al lado su 45 Hay gente que no lo quiere porque habla con la verdad Porque les habla de frente con mucha seguridad Y si quieren comprobarlo El pie se lo va a buscar Y ahí está su corrido viejón Duelele aquí duele Con Polo del Fierro Valor y seguridad Eso lo traen en la sangre Pues la familia del Fierro Siempre ha sido gente grande La mano para el amigo La indiferencia para el cobarde Y él se encaró con la muerte De eso salió bien librado De un brazo en la espalda Y él la sigue contando Que dicho es su palabra Y en Houston pueden buscarlo Hay gente que no lo quiere Porque habla con la verdad Porque les habla de frente Con mucha seguridad Y si quieren comprobarlo En Houston lo encontrarán Voy a cantar un álbum Corrido A un amigo de verdad De vaya hermoso es el hombre De prestigio y calidad Se llama Polo del Fierro